Muy buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa de La Pica en Flandes, el programa centrado en el mundo cívico-militar español y que emite en Informa Radio en mi canal YouTube y en otras redes sociales. Les damos, como siempre, la bienvenida a este nuevo programa semanal, esta cita, este encuentro, esta mesa de debate que, como siempre, aborda asuntos de la máxima actualidad militar. Y como no podría ser de otra manera, vamos a tocar el tema, el tema de la guerra de Israel, la guerra de Gaza, la guerra del Líbano, este conflicto que lleva unos diez días y que amenaza con escalar y generar un conflicto aún más delicado del que estamos viviendo. Por lo tanto, vamos a poner sobre la mesa una serie de criterios, de argumentos que van a servir para que el mundo cívico-militar español, hispanoamericano y mundial, pues esté debidamente conformado. Este programa debería emitir en una televisión de ámbito nacional en España, pero bueno, como solamente y nada más hay que telebasura, pues tenemos nuestro propio programa y cada vez tiene más oyentes. Como siempre, tenemos una mesa de debate de primerísimo nivel, conformado por los mejores especialistas, personas que han ocupado altísimos puestos en el ejército español, que han mandado importantes misiones internacionales, que conocen del hecho de la guerra y, por lo tanto, su opinión es una opinión de referencia para todos nosotros, una opinión cualitativa. No es la de un todólogo que sale, por ejemplo, en la sexta, o un lerdo que sale en Antena 3. Aquí la gente, cuando emite una opinión, sabe de lo que habla y, por lo tanto, nuestra audiencia lo sabe valorar y, por eso, nos sigue semana tras semana. Voy, antes de nada, como digo, a presentar esta magnífica mesa de debate. Tenemos con nosotros al Teniente General, don Emilio Pérez Alemán. Muy buenas tardes, mi Teniente General. Hola, muy buenas tardes a todos. Tenemos también con nosotros al General, don Salvador Fontenla. Muy buenas tardes, mi General. Buenas tardes. Buenas tardes a los dos. Y también con nosotros nuestro historiador de cabecera, don Fernando Platón. Buenas tardes, don Fernando. Buenas tardes, igualmente a todos. Pues voy a ceder rápidamente, porque hay mucho de lo que hablar, la palabra al Teniente General, que nos va, además, primero, resaltar un importante efeméride y ya va a entrar en la cuestión, la guerra de Gaza, la guerra de Israel. Adelante, mi Teniente General. Buenas tardes otra vez. Quiero comenzar con una efeméride que me toca muy de cerca. Hoy, 17 de octubre de hace 70 años, y bajo el mando del comandante Payas, se crea la primera bandera para que distan. A partir de entonces, será la bandera con voluntarios que más tarde se irían incrementando poco a poco hasta llegar a tres compañías y procedentes la mayoría, como el comandante Payas había tenido mucho contacto con la Legión, prácticamente una gran parte de estos voluntarios para hacerse paracaidistas procedían de la Legión, aunque también había de otras unidades y también de personas que no habían estado en el ejército previamente. Más tarde, el 23 de febrero, se lanzarían por primera vez en la Escuela Militar de Paracaidismo. El primer salto de esta unidad, que es el que se puso como fecha de creación de las fuerzas paracaidistas. Pero la bandera se organizó por primera vez a las órdenes del comandante Payas y por orden del entonces ministro del Ejército, General Muñoz Grandes, pues se organiza el 17 de octubre. Así que muchas felicidades a los que han pertenecido y pertenecen ahora mismo a la primera bandera paracaidista. Bueno, dicho esta efemérides, sentimental, por supuesto, puesto que yo fui el número 13 de sus jefes, pero bueno, yo no soy supersticioso, así que no tengo nada más que satisfacciones de aquella época y tanto profesionales como personales, de tan buenos subordinados y de las cosas que hicimos que fueron importantes para el Ejército y para España, por supuesto, como vanguardia de toda la modernidad que ahora representa la organización militar. Bueno, sin más dilación, pues queremos seguir hablando del tema que está en boga hasta tal punto que Ucrania y Rusia parece que han desaparecido del mapa de los telediarios. Ya no hay conflicto entre Ucrania y Rusia. Esto es algo maravilloso. El que maneja las noticias es un auténtico artista, pero seguimos con la tensión en Oriente Medio ante, yo creo que ya saturados de imágenes de la barbaridad terrorista que hicieron el día 7, han pasado 10 días desde entonces, y ahora nos encontramos en el gran dilema de la respuesta de Israel y eso es lo que yo quería comentar. El otro día hablábamos de que ese acto terrorista podía haber sido fruto de un fallo en la inteligencia israelí o una falsa interpretación de lo que podía estar haciendo jamás, programando esa barbaridad, o también puede ser que sin haber fallado en esa inteligencia, que no es un medio, sino que es nada más que una parte de los factores que tiene que estudiar un mando para tomar decisiones, pero hay que tener en cuenta que hay un elemento enfrente que también tiene su inteligencia, en este caso su contrainteligencia. Y puede ser que, aunque tuviera alguna sospecha la inteligencia israelí, pues hubiera una contrainteligencia por parte de Hamas, teniendo en cuenta la cantidad de gente que se mueve en esa zona, palestinos en Israel y judíos en la zona de Gaza, pues es posible que hubiera ahí una inteligencia y contrainteligencia y jamás aprovechara un momento oportuno para efectuar aquella acción por sorpresa. No se sabe. Ahora, nos encontramos ya, pasado lo que ha sucedido, nos encontramos ante la respuesta a ese ataque terrorista del día 7. Entonces, aparte de intentar estar informado al máximo de lo que va a hacer o puede hacer tu enemigo al enemigo, hay que tenerle también disuadido mediante tu potencialidad de que te haga algo. Que tengas siempre el temor de, si hago esto, la respuesta que puedo recibir es esta otra, ¿me compensa o no me compensa? Entonces, yo estoy viendo, actualizando un poco la situación, que efectivamente, ante la postura de Hamas, de esos ataques con cohetes, de esas acciones terroristas, pero de poca monta, aunque costaran uno o dos muertos, para ellos es fatal, pero, en fin, son actos que no llegan a la barbarie que hemos visto el día 7. Entonces, las reacciones que estaba haciendo Israel, y desde mi punto de vista, muy personal, muy mediatizado, por que si me paso, que la opinión internacional, contestaba con un par de misiles, contestaba a siete cohetes que había tirado Hamas, después había una pequeña reacción sobre algún palestino sospechoso, pero, en fin, era una disuasión que posiblemente jamás no la tuvo muy en cuenta, dijo, bueno, pues, como está mediatizado ante de no pasarse de la raya, vamos a decirlo así, pues, vamos a por todas, e hizo lo que hizo. ¿Qué pasa también ahí? Que una vez que lo ha hecho, habrá que sopesar qué capacidad disuasoria tiene jamás ante Israel, porque, efectivamente, Israel tiene una potencia bélica que no puede compararse con esa panda de terroristas, pero, sin embargo, tiene la la guerra mediática en cuanto Israel haga una acción de cierta capacidad o de una potencia fuerte con lo que aquello supone para la población civil y para una zona de terreno relativamente pequeña, pues, va a pasar lo que está pasando. Basta con que los medios de comunicación, que, ya sabemos, la potencia que tiene, por ejemplo, Irán con sus televisiones que tiene para ellos y para subvencionar también televisiones en el exterior, como es en nuestro caso, pues, rápidamente estamos viendo muchas más imágenes a diario en todas las televisiones de los destrozos de los bombardeos en Gaza, de la cantidad de heridos, de muertos, en fin, que se preocupan muy mucho de hacerlo muy visible y sacarlo hacia afuera. Esas quejas contra la legalidad humanitaria que reclaman algunos, no cabe duda que es el que ha declarado la guerra no de una forma, vamos a llamarle tradicional, sino mediante un ataque totalmente inhumano de terrorismo, pues, ese tenía que saber qué le podía costar. Ahora bien, la respuesta estamos viendo que Israel está conteniéndose. Israel hace una serie de bombardeos, busca objetivos de jamás e intenta parecer que algún objetivo ha conseguido sobre los jefes de esta organización, pero, no cabe duda que eso lleva consigo una serie de, vamos a llamarle daños colaterales, que el mundo hoy día pues está vamos, en contra de que eso suceda. No piensan en los motivos por qué sucede y así estamos viendo pues que la capacidad disuasoria con esos medios de jamás están paralizando una potencia al lado suyo militar de alta envergadura. ¿Cómo va a acabar todo eso? Pues no lo sé porque hasta el mismo Biden se ha desplazado a Jordania y a Egipto el día de hoy. Me parece que tenía una serie de entrevistas con los líderes de aquellas zonas. Todo eso a Israel le está haciendo el correspondiente daño a la hora de hacerse fuerte y que su disuasión sirva para que jamás no vuelva a repetir una barbaridad como la que hizo. Por otro lado se están oyendo voces de personas en cargos no por su capacidad y su conocimiento pero sí que están ocupando cargos de relevancia en ciertos lugares estoy hablando de la Unión Europea incluso el gobierno de España que están haciendo juicios excesivamente imparciales no parcialísimos sobre la situación y eso da lugar a una a una inestabilidad en el exterior que puede llevarnos a grandes problemas así que yo les recomendaría que se les repasen un poco el que es una guerra asimétrica que parece que no se ha oído yo por lo menos no lo he oído en ningún lado esa guerra asimétrica tiene la la gran desventaja de que hay muchas bajas y muchos daños colaterales pero lo provocan una acción de guerra asimétrica como es el terrorismo si a una acción terrorista tienes que corresponder con una acción organizada militarmente pues lleva consigo la preparación por el fuego el avance el cuerpo a cuerpo una serie de acciones que lógicamente en un terreno que se llama asimétrico por eso desnivelado con esa potencia pues da lugar a esos daños y entonces eso a la hora de juzgarlos condenarlos y ponerlos ya a unos extremos tremendos como llamarlo genocidio son bajas colaterales que desgraciadamente toda confrontación se produce se produce en las cosas hasta las más legales guardando la máxima legalidad en una guerra convencional se producen daños colaterales en un tipo de guerra de estas asimétricas contra una banda terrorista ellos se preocupan muy mucho de que eso se produzca o sea que son tan partícipes en que haya daños colaterales los de jamás yo creo que más aún que los propios judíos los judíos han dicho que se retiren los civiles cosa que no está permitiendo ni dando facilidades jamás y luego vienen las bajas que se producen en los bombardeos o en los enfrentamientos en fin todo eso quería decirlo porque es un sistema de guerra un tipo de guerra que nos lleva consigo esas barbaridades y esas desgracias pero lo que hay que hacer y hay que evitar es que se dé lugar a que se produzca este tipo de enfrentamiento y hay muchas autoridades vuelvo a repetir que ya están hablando de genocidios que están hablando de de ilegalidad en la de la guerra es que no es una guerra convencional están hablando de la ilegalidad humana no cabe duda que como se puede saber se han hecho una fórmula para que se aleje la población civil de la de la gaza en la parte norte donde se va a realizar esos enfrentamientos y donde van a tener lugar los combates pues una de las fórmulas para que se vayan de ahí es el el dejarles con dificultades de vida como es la luz el agua en fin entonces todo eso empuja a que se vaya y si no se han ido todos algunos se da por convencimiento pero muchos también es porque a Jamar le viene muy bien ofrecer esas imágenes de de daños colaterales y en fin esa es una opinión que es compartida por otros analistas a los que también les sigo y yo no lo veo descabellado creo que es es importante tenerlo en cuenta estamos en una guerra simétrica producida por un originada por una banda terrorista no un ejército no un estado contra otro estado y que si ese estado está mediatizado no tiene una capacidad de disuasión grande pues seguirá recibiendo esos castigos horribles como el que vimos el otro día y si reacciona para que no se le ocurra volver a hacerlo pues entonces tendrá en frente a la comunidad internacional que tampoco es de interés para ningún estado así que es una situación muy delicada y que las altas autoridades de las naciones potentes pues deben poner remedio no contra Israel como hacen algunos sino para que no vuelva a suceder un acto como el de jamás que dé lugar a una situación como la que estamos viviendo y dejo opinar a mis compañeros después de esta introducción Muchísimas gracias mi teniente general por esta magnífica introducción a este tema cedo la palabra al general Fontela adelante mi general Efectivamente es una guerra híbrida pero la guerra híbrida es muy importante a la retaguardia igual que el mundo musulmán está totalmente apoyando a Hamas y a Jibullah y a los palestinos aunque después el trato que les dé no sea el correcto a los refugiados palestinos y me refiero a Irán y a la población musulmana que vive en los países europeos y occidentales empezando por España y empezando y por Francia y por Alemania etcétera y le puede ocurrir a Israel lo que le pasó a los Estados Unidos con el Vietnam si la retaguardia no la apoya y no me refiero a la retaguardia israelí que sí que está más homogénea y más cohesionada suponiendo que no haya fuga de población a lo mejor con esto consiguen que muchos israelíes se vayan y por tanto los los nuevos que están montando y asentamientos no prosperen pero si la retaguardia del mundo que lo que se llama mundo occidental es decir la OTAN no respalda a Israel Israel va a tener un problema y me refiero precisamente a la gobierno de España que no está a favor de Israel ahora mismo y en eso puede ocurrir en muchos países de Europa y de Estados Unidos independientemente de lo que ocurra de que haya hecho unos más ciudades que otros porque una cosa es lo que se haya hecho y otra cosa es la propaganda lo que el ciudadano occidental recibe y el ciudadano occidental ahora mismo está recibiendo que los ocho son malos pero que los otros pueden ser peores y tenemos el ejemplo del señor Borrell que nada más y nada menos que el ministro del Instituto Exterior de la Unión Europea que dice a los israelíes que no se pasen y que no cometen un genocidio con la posición civil luego ahí Israel en el apoyo occidental lo puede tener crudo y si el apoyo occidental Israel lo va a tener muy crudo ahora yo quisiera hacer una salvedad la primera línea roja que han puesto los países a la vez fronterizos con la gaza con la franja de gaza ha sido Jordania y Egipto que no admiten un refugiado o sea o sea que están poniéndole un tapón a los gacetís para que no pasen no salgan de esa franja donde están siendo castigados algunos como daños colaterales voy a repetir ahora los países islámicos o árabes como Jordania y Egipto han dicho que muy bien que sus fronteras con Gaza cerradas y que ni a Egipto ni a Jordania pasa un palestino o sea que esa es la fórmula en que el apoyo sí el 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 emitir imágenes horribles de de la contraofensiva israelí todas las que quieran ahora que se queden en gaza que no pero eso eso es una táctica como otra cualquiera porque los primeros que no tienen interés en que se vaya a Policía Civil es jamás no la Policía Civil son rehenes igual pasó por ejemplo con con San Petersburgo Leningrado los rusos no dejaban la Policía Civil que se fuera de la de Leningrado es decir que la Policía Civil dentro de un asedio se convierte también en una herramienta son rehenes y eso también sirve porque claro si todo el mundo palestino se va de Gaza pues han ganado los israelíes me interesa que no salgan y eso a lo mejor Egipto está jugando a dos cartas o a una solo pues ahí está que la opinión del señor Borrell que solamente habla de derechos humanos para que los israelíes no hagan barbaridades que diga a Egipto y a Jordania oiga dejen que salgan de ahí y así no habrá Israel no cometerá esas barbaridades de daños colaterales pero en fin vivimos en una en una situación muy engañosa y usted va a saber qué puede haber detrás de todo eso nada más muy bien me gustaría antes de ceder la palabra a don Fernando Platón recordar que en el sitio de Julio César en las campañas de Galia donde estaba Vercingetorix pues Vercingetorix en ese asedio envió a sus mujeres y a sus hijos al campamento romano para que lo alimentaran y Julio César se los devolvió o sea se convirtió a la población civil en ese caso Gala como un elemento de un elemento bélico más y y eso es es una realidad al fin y al cabo la población civil es la que más sufre y la que es la más la mayor víctima dicho lo cual cedo la palabra rápidamente a don Fernando adelante don Fernando en ese sitio de de Alexia la población civil los viejos mujeres y niños perecieron en la tierra de nadie entre las líneas romanas y galas exactamente fue lo que les sucedió porque cada vez que olvidamos lo que es la guerra y es que sinceramente a veces parece que que estamos en la guerra de Gila saben aquellas parodias de la guerra por teléfono el enemigo que se ponga que no nos dispare por la tarde que tenemos partido de fútbol pues es realmente algo enormemente muy parecido los comentarios que se están haciendo y lo que estamos viviendo y bueno comparemos con lo que es un poco la realidad histórica de una guerra y cómo se libran las guerras cómo se estamos hablando de un asedio cómo se libró un asedio lo primero en un asedio exactamente como dice bien su nombre es asediar cercar y cortar toda fuente de abastecimientos aquí señores vale ustedes están asediendo pero tienen que dejar pasar el agua la energía la comida y porque no las armas ya también no no por Dios siempre todos los temas en todo el asedio precisamente era cómo conseguir abastecer a la plaza a la plaza asediada porque es famosa Juana de Arco porque consiguió pasar un convoy a Orleans que estaba cercada por los ingleses y gracias a esa comida que llegó poder mantener que la plaza se pudiera mantener y no rendir y lo mismo sucede en todos los casos no me suena que el ejército rojo estuviera abasteciendo a Berlín cuando la asidiera tampoco los alemanes abastecían a Stalingrado ni a Leningrado donde murieron muchos rusos de hambre desdichadamente en las en las guerras los asedios es lo que traen y lo primero que se hace en un asedio más humanitario lo que se haciera que saliera la población lo que ha pedido el ejército israelí que la población salga para que se produzca digamos lo que es el combate entre militares y no haya víctimas civiles en muchos casos la población quede y prefiere luchar en España tenemos el ejemplo del asedio de Zaragoza en la cual contrariamente a lo que era tradicional en los en los asedios que es que una vez que se rompía la brecha y se entraba prácticamente pues era digamos o se rendían o prácticamente estaba ya tomada la ciudad en la toma de Zaragoza el combate tuvo que ser casa por casa y calle por calle por parte de los franceses para tomar la ciudad y se produjeron un gran número de bajas dentro de la de la propia toma de de la ciudad también nos encontramos con con extrañas paradojas como aquello de bueno hay que diferenciar en también entre jamás y y la población no todos los palestinos son de jamás y entonces y como aquello que tendría que sea algo una especie de guerra quirúrgica casi imposible no sé los países que dirigen en la ONU se sientan en el consejo de seguridad es porque ganaron la segunda guerra mundial dentro de ese tema de ganar la segunda guerra mundial se bombardearon con bombas incendiarias las ciudades alemanas y japonesas produciendo miles de muertos no creo que todos los habitantes de Dresde fueran nazis tampoco me suena que los habitantes de Hiroshima y Nagasaki fueran todos militaristas extremos japoneses se les arrojaron dos bombas atómicas pero digamos eso dio para ganar la guerra las respuestas a a un conflicto un ataque bueno el 11S fue atacado Estados Unidos con la destrucción de cuatro cuatro aviones y dos edificios con varios miles de muertos bueno su respuesta fue invadir dos países Afganistán e Irak digamos todavía estamos hablando de un pequeña ciudad de terreno que es toda una ciudad se invadieron dos países a consecuencia del 11 de 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 septiembre también se habla de cosas como bueno es decir es que estén pidiendo que se desplacen de Gaza al sur eso es prácticamente imposible bueno es una distancia de como ocho kilómetros y medio la distancia del centro de Gaza al otro lado del río lo que habría que desplazarse parece que tiene muchos problemas de desplazamiento pero cien mil armenios de Nagorno Karabakh se han tenido que desplazar abandonando su tierra porque digamos ha sido ocupada por los aceríes bastantes más kilómetros y además sin perspectivas de volver y eso desde luego ha suscitado muy pocos comentarios en las noticias en la prensa y en las redes cuando Rusia invadió Ucrania varios millones de mujeres ucranianas con sus hijos anduvieron centenares de kilómetros y se desplazaron centenares de kilómetros hasta los países limítrofes para huir de la guerra y eso se produjo en muy poco tiempo porque enseguida del ataque empezaron los los desplazamientos ahora digamos 8 kilómetros y medio es casi imposible no lo sé es decir a veces los comentarios que uno oye en la prensa o por parte de determinados medios o expertos de la zona digamos dan risa y parecen más propios de Gila que de alguien que conozco un poco lo que ha sido las realidades bélicas Israel va a entrar en Gaza tiene que tiene que entrar porque digamos no puede dejar un ataque como este sin respuesta porque se produciría más de nuevo y ya un poco ya me gustaría tratar este tema en la segunda parte y dejo por si alguien quiere hacer algún comentario rápido sobre lo que he puesto nos queda un minutito antes del corte o pasamos directamente a la segunda parte caballeros nada todas las experiencias que comparto que nos ha señalado don Fernando había que solamente ponerle una cosa clarísima que es que en aquella época no había televisión y ahora igual que parece de Gila es una guerra filmada y proyectada día a día o hora a hora y depende quién es el que coja el bastón de la tele ahí es la noticia que nos llega pues ahí queda dicho eso queridos oyentes les emplazamos a seguir con nosotros en la segunda la parte de la Pican Flandes tratando el tema de la guerra de Gaza